Listo. Vamos a arrancar. Muy buenos días, tengan todos y todas. Les agradecemos mucho que se hayan conectado a este encuentro con medios, en donde María Corina Machado, líder de las Fuerzas Democráticas Venezolanas, va a hablar sobre la situación electoral en Venezuela. En un momento voy a poner a María Corina, ya que ocupe todo el cuadro, para que ustedes y quien esté grabando la puedan tener todas las declaraciones. Después de una primera exposición inicial, vamos a abrir a preguntas y respuestas. Debido a la agenda de María Corina, tenemos 40 minutos aproximadamente de duración de la conferencia. Entonces, para aprovechar muy bien, les pediría que por favor, en el chat, vayan poniendo sus preguntas y nosotros inmediatamente después las vamos a leer. Les pido atentamente silenciar su micrófono y su cámara. Y también les comento que esta grabación va a estar disponible para quien así lo solicite. Entonces, sin más, un momento, por favor, Corina, cuando gustes. Buenos días. Buenos días. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por esta oportunidad, Vianey, Lievano, por permitirnos compartir con ustedes lo que estamos viviendo en Venezuela. Me acompañan parte de nuestro equipo de comunicaciones y también del área técnica, así que si hay algunas preguntas específicas, también ellos pueden incorporarse. Entonces, creo que estamos viviendo el momento más importante de la historia contemporánea de Venezuela. Lo vivido, el 28 de julio, tiene unas dimensiones para nosotros épicas e históricas. En un periodo de año y medio, Venezuela pasó de estar profundamente desalentada, fragmentada, desmoralizada. A principios del año pasado veíamos un país que no veía la posibilidad de un futuro, una transición a la democracia, a encontrarnos hoy frente a una sociedad realmente unida, porque logramos ir despertando un movimiento que derribó las barreras que el chavismo había construido en 25 años. Y fue un movimiento que empezó de lo rural al urbano y de los sectores más populares hacia los sectores de clase media. Eso lo hace único y además uniendo alrededor de valores muy profundos, la dignidad humana, no querer seguir viviendo de migajas que reparte el chavismo a cambio de lealtad política, de autonomía. La gente quiere emprender, tener las riendas de su vida y su destino en sus manos, de la unión familiar. Todo el mundo a mí lo que me dice, y yo siento lo mismo, por supuesto, es que queremos nuestros hijos de regreso a casa. Es desgarrador escuchar a los abuelos que me dicen, María Corina, yo solo he conocido a mis nietos por WhatsApp y esta es mi última oportunidad de conocerlos antes de morir. O la mamá que me dice, se me fueron todos mis hijos y este es el único que me queda. Los muchachos que dicen, no me quiero ir, no me quiero ir, este es mi país, aquí están mis raíces. Y eso fue un movimiento que fue agarrando fuerza y fuerza y fuerza y las primarias se convirtió en ese hito movilizador y organizador. Porque el país sintió que podíamos elegir nuestro propio liderazgo en quien confiáramos. Y a pesar de todos los obstáculos, logramos hacerla sin mezcullera y controlara el régimen. Y el 22 de octubre, para mí, fue un hito que dividió la historia ciudadana. Y la gente nos demostramos la fuerza que teníamos. Nos decían que no iban a ir más de medio millón de venezolanos y fuimos casi tres millones. Allí yo tuve un mandato claro al recibir más del 90% de los votos y empezó entonces a convertirse en una gran causa, en un gran movimiento de liberación de cara al proceso electoral. Fueron muchos los obstáculos. El régimen impidió arbitraria e inconstitucionalmente que yo participara. Tampoyen impidió que lo hiciera Corina Lloris como candidata, a quien habíamos elegido para sustituirme. Y finalmente se logró la candidatura de Edmundo González, que es un hombre increíble. Una persona con una gran trayectoria, honesto, valiente, serio. Y se movilizó la sociedad en poquísimo tiempo para lograr que el país votara por él y lo conociera. En dos meses de ser un desconocido a tener este apoyo monumental. En paralelo sabíamos que había enormes riesgos en cuanto a la transparencia del proceso. El régimen ha cometido fraude en muchas elecciones previas, pero nunca lo habíamos podido demostrar. Por eso nos propusimos hacer una plataforma inédita con ciudadanos voluntarios para tener presencia en los 15.797 centros, en las 30.026 mesas de votación. Pero no era solamente con los testigos. Necesitábamos crear toda una estructura que los acompañara, que los defendiera, que nos pudiéramos comunicar y en tiempo real saber lo que estaba pasando. Creamos todo un aparato de seguimiento con call centers, con operadores, que nos permitían saber lo que iba pasando a lo largo del día, qué centros habrían, qué centros no. Teníamos una aplicación donde por esa vía íbamos reportando nuestros radares. Y al final del día, cuando se cierra el proceso, las máquinas de votación imprimen un acta antes de transmitir el resultado. Inmediatamente se imprimen otras actas con la misma máquina, con el mismo papel y todas son firmadas por los miembros de la mesa, que son la autoridad, por los testigos y por el operador del CNE. Y los testigos tienen derecho a tener su acta. Durante el día teníamos muchas denuncias de que estaban obligando que nuestros testigos salieran, de que no nos iban a dar las actas, había muchos rumores, pero nuestros testigos se bajaron, lograron regresar y en el momento del cierre de los centros obtuvimos una enorme cantidad, enorme de actas. Y debo decir que allí cooperaron tanto los funcionarios del Consejo Nacional Electoral desobedeciendo órdenes que les decían que no nos dieran actas, como los efectivos del Plan República, que es el operativo militar que resguarda las instalaciones y el material electoral. Empezamos a recibir actas a partir de las seis de la tarde, en la noche y en la madrugada. Fue una cosa hermosa las horas de la madrugada porque muchos se habían resguardado por la amenaza, por el miedo y empezaron a reportar sus actas por vía de la aplicación y después a través de un procedimiento físico de acopio y procesamiento, digitalización de las actas, para que éstas se colocaran en una página web. Realmente yo me siento muy orgullosa de lo que logramos, es algo inédito. Ahí están las pruebas. Tenemos más del 83,5% de las actas que demuestran que Edmundo González Urrutia es el presidente electo, con el 67% de los votos, Maduro obtuvo 30%. Aunque Maduro sacara el 100% de las actas que nos faltan, jamás se acercaría ni remotamente al resultado del mundo. El régimen no se esperaba esto, no se esperaba la masiva participación en todo el país. El mundo ganó en los 24 estados y prácticamente en el 100% de los municipios. En zonas y comunidades donde el chavismo ha arrasado en los últimos 25 años, ganamos con un margen inmenso. La gente salía a la calle, esa misma noche celebraba, leían los resultados en sus respectivos centros y ante esta evidencia, la reacción del régimen fue recurrir a la violencia y ha sido brutal. Desde esa misma noche y todo el día lunes, reprimiendo sobre todo en zonas populares, que fue donde hubo la mayor protesta, muchos jóvenes. Maduro ha llegado a decir que hay más de 2.000 ciudadanos detenidos, mientras las ONGs de derechos humanos reportan alrededor de 1.200, con lo cual hay un número importante que puede ser desapariciones forzadas. Adicionalmente ha hablado de construcción de nuevas cárceles, donde no habrá perdón para nadie, y un tipo de represión que no habíamos visto antes. O sea, llevarse gente en la calle, arrancarle los teléfonos simplemente porque tienen WhatsApp, perseguir periodistas, periodistas que están a esta hora desaparecidos, y ir contra nuestros dirigentes del partido, del comando, de otros partidos. Se los han llevado presos, los han ido a buscar a sus casas. Antenoche vimos un caso escalofriante de María Oropesa, directora del comando en Portuguesa, donde ella pudo conectarse con Instagram Live, y en vivo vimos cómo reventaron la puerta de su casa y se la llevaron arrastrada. Por el solo hecho de haber sido la coordinadora del comando y organizadora de un movimiento de voluntarios extraordinarios. Están persiguiendo a nuestros jóvenes, se los llevan en las calles, y lo que buscan es sembrar el terror para que nadie más alce su voz. Nosotros estamos en un proceso, obviamente, de mantener la cohesión. Todo el mundo dentro y fuera sabe que ganamos. Maduro tiene cero legitimidad, la perdió completamente, y es un momento en el cual nosotros necesitamos que la comunidad internacional alce firmemente su voz para que cese de inmediato la represión, para que se reconozca la victoria y los resultados en las actas, las cuales ponemos a disposición de todos los gobiernos, y de todas las universidades, y de todos los institutos especializados o expertos. Ya lo hemos hecho, está allí a la disposición. En el caso concreto de México, lo ponemos a la disposición del Instituto Nacional Electoral, para que vean la contundencia y la vericidad, la autenticidad de lo que allí está. A once días de las elecciones, Maduro no ha presentado en el Consejo Nacional Electoral una sola acta. Todos los días dicen que lo van a hacer, que lo van a hacer, que lo van a hacer. Se fueron a pretender judicializar esto en el TSJ, en la sala electoral, en el Tribunal Supremo de Justicia, cuando todos sabemos que allí no hay potestad alguna constitucional para resolver este tema. El Consejo Nacional Electoral tenía 48 horas para presentar los resultados, y no lo ha hecho. Proclamó a Maduro con una servilleta, con un resultado inventado, y no han presentado ni siquiera una paginita de Excel. Cero. Nosotros tenemos las actas originales. De modo que este es un momento en el cual los anexolanos vamos a tenernos firmes, nos vamos a cuidar, porque la represión es brutal, pero no vamos a desistir. Nuestro propósito y nuestro compromiso es que se respete la soberanía popular expresada en los votos el pasado 28 de julio, que se respete la verdad, y aspiramos que todos los países democráticos así lo hagan. Nos acompañen y presionen para poder avanzar en una negociación a la transición democrática, en la que desde luego estamos dispuestos a dar garantías, salvaguardas a los efectos de que se haga de una manera ordenada y pacífica. Dicho esto, creo que México tiene un papel importantísimo. No solamente su gobierno, sus ciudadanos. En América Latina y en los días por venir se está dando este debate. Ya son siete países de la región que reconocen la victoria del mundo, y nosotros necesitamos que sean más y más voces con firmeza, que se pongan del lado de la verdad, para que podamos detener la represión de una vez y poder garantizar que Venezuela se inserta en un proceso de construcción democrática y de inclusión y resolución de la enorme crisis humanitaria que nos agobia. Así que, bueno, quiero darles las gracias. Esta es una oportunidad única para nosotros. Ante la censura brutal que hay en los medios de comunicación en Venezuela, esto nos permite llegarle al mundo a través de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, María Corina. Ya tenemos muchas preguntas. Les pedimos, por favor, que en el chat no las agreguen. Vamos a empezar conforme fueron llegando. Tenemos a Guadalupe Galván del Universal. ¿Existe realmente una posibilidad de que Maduro acepte la derrota y qué papel puede jugar México? Bueno, en Guadalupe mucha gente decía que era imposible que hubiera elecciones, que era imposible que demostráramos el fraude, que era imposible que llegáramos unidos hasta aquí y mira dónde estamos. Evidentemente estamos hablando de un régimen que en estas horas ha sacado su peor cara criminal y represiva. Están dispuestos a aferrarse al poder, al costo que sea. Ahora están atrincherados, rodeados de la cúpula militar. Pero una cosa les digo, las bases de las Fuerzas Armadas no están, ni los cuadros medios, con el fraude y mucho menos con la represión masiva. De modo que la respuesta es sí, si logramos crear suficiente presión dentro y fuera. Aquí no nos vamos a rendir. Tenemos que ser muy inteligentes de cómo llevamos esta presión interna porque no podemos exponer innecesariamente a más muertes. Pero no vamos a dejar la calle, no vamos a dejar la protesta. Y lo mismo necesitamos de afuera. Creo que México tiene un rol importantísimo porque tiene un canal de comunicación con el régimen, junto con Colombia y Brasil. Hay un intento de articulación y de hablar canales, lo cual me parece positivo, pero sí necesitamos que parta del reconocimiento de lo ocurrido el 28 de julio. Nosotros no vamos a negociar resultados. Nosotros no vamos a aceptar ir a un esquema de poder compartido, donde Maduro permanece en el poder y se ve algunos espacios. Porque eso sería desconocer la voluntad popular. Vamos a una negociación que contempla cuatro puntos. Uno, partimos del reconocimiento de los resultados del 28 de julio. Dos, es una negociación para la transición democrática ordenada y estable en Venezuela. Tres, vamos a otorgar garantías, salvaguardas, incentivos, para que la misma tenga lugar lo más pronto posible. Y cuatro, tiene que ser una negociación en la que estén representados el pueblo de Venezuela, los líderes que el pueblo de Venezuela confía y los sectores de la sociedad civil que hoy están comprometidos y que están dándolo todo para lograr este cambio. Horacio de Milenio nos pregunta, ¿qué posibilidades de éxito ve la mediación de Andrés Manuel López Obrador, Petro y Lula? Horacio, todos tenemos enormes dudas y por supuesto es normal ser escéptico cuando ve un comportamiento tan brutal por parte de Maduro, que además lo perjudica aún más porque habiendo perdido toda legitimidad con este tipo de acciones, digamos, se hunde aún más, se aísla aún más. ¿Qué le queda a Maduro? A Maduro le queda Cuba, Rusia, Irán, China, eso es lo que le queda en términos de sus respaldos, Europa está toda unida, de modo que yo, a favor de la transición democrática y del reconocimiento de los resultados. Yo creo que hay una oportunidad y yo espero que el gobierno mexicano entienda la enorme responsabilidad, no solamente hacia Venezuela, hacia la región. Yo les digo algo, si Maduro opta por aferrarse por la fuerza, como él dijo, por las malas, nosotros podemos estar viendo una ola migratoria como la que nunca hemos visto, tres, cuatro, cinco millones de venezolanos en muy poco tiempo y estamos aún a tiempo, por supuesto, de revertir eso, eso no va a ocurrir, al contrario, en una transición ordenada lo que vamos a ver es muchos venezolanos regresando a su país. Muchas gracias, Perla Pineda, del Economista. ¿De la posibilidad de aceptar alguna solicitud de asilo? ¿Cómo ve la postura de México? ¿Ha habido algún acercamiento del gobierno de Andrés Manuel López Obrador tras los comicios? Yo no he tenido contacto con el gobierno mexicano y la verdad es que yo he decidido mantenerme junto a los venezolanos, acompañando las grandes movilizaciones que seguirán teniendo lugar en los próximos días. Verónica Montragón, del periódico Excelsior, también vuelve a preguntar si tenía expectativas positivas de las posturas de los gobiernos de México, Brasil y Colombia, pero añade esta pregunta. Ha comentado que teme por su vida. ¿Cómo se encuentra hoy a 10 días de las elecciones? Verónica, hoy todos tememos por nuestra libertad y por nuestra vida. Es un sistema que no tiene escrúpulos, que está llegando a extremos que no habíamos visto antes. Recibo amenazas todos los días, todos los días, pero no solo yo, todos nuestros equipos. Y la verdad es que lo que está ocurriendo es brutal y siento que ha faltado más firmeza de todos los gobiernos y todos los sectores para exigir un cese inmediato de la locura que está ocurriendo. Y digo, no es solo hacia los líderes y los dirigentes de los partidos, es en las comunidades populares, en la gente más humilde, paran a la gente en la calle, a los periodistas y colegas de ustedes. Entonces sí creo que esto es un tema que, obviamente, ellos lo que buscan es sembrar el terror para que criemos la toalla y pasemos la página. Y eso no va a pasar. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Tiene María Corina conocimiento de la versión que indica que la propuesta que impulsan López Obrador, Petro y Lula para mediar entre Maduro y la oposición busca dejarla, dejarte fuera y que la negociación sea directamente con Edmundo González? ¿Le concede veracidad a esa versión? ¿O tiene conocimiento de esa postura de estos tres países? Mire, yo eso lo he visto en algunos medios, pero yo quiero darles la tranquilidad que Edmundo y yo somos un equipo. Han habido muchos intentos de separarnos por parte del régimen. Y no lo ha logrado, no lo va a lograr jamás, porque nosotros tenemos conciencia de la responsabilidad que tenemos frente al país. Y al final, los líderes y quienes representan a los pueblos lo eligen los pueblos, lo elige la gente. No lo elige la comunidad internacional, muchísimo menos Maduro. Sofía Micelem de AFP nos pregunta, ¿teniendo en poder las actas de escrutinio, hasta qué punto se puede defender un triunfo electoral sin el respaldo de la Fuerza Armada que reiteradamente jurá lealtad absoluta a Maduro y afianza la represión contra opositores? Bueno, precisamente ese es el punto en que estamos. Hemos ido superando etapa tras etapa. El gran reto era que la gente fuera a votar. El segundo reto, que se pudiera demostrarlo. Por primera vez en 25 años, después de decenas de elecciones tramposas, por primera vez, tenemos las pruebas en la mano de la victoria de Edmundo. Y créanme, esto es una hazaña. La historia va a escribir de este proceso. Yo creo que hemos puesto un estándar al mundo, un nuevo estándar de lo que es la vigilancia y la defensa electoral. Y esto ha sido hecho por ciudadanos venezolanos sin plata, sin medios de comunicación, perseguidos. Es decir, realmente es algo único, extraordinario. Entonces, era importante lograr eso. Ya todos los venezolanos sabemos que Edmundo ganó con el 67% de los votos. Nadie lo duda. El chavismo lo sabe. Las fuerzas armadas lo saben porque además fueron testigos a través del plan república. ¿Qué queda? Efectivamente, Maduro atrincherado con un sector reducido de militares de alto rango. Esto no es sostenible. Esto no es sostenible. No hay fuerza institucional para mantener esto. Y cada día que pasa, Maduro está más aislado, tanto lo interno como lo externo. Devani Meléndez nos pregunta ¿qué piensa María Corina de las declaraciones que dio el embajador de Venezuela en México? Las recientes declaraciones del señor Arias Cárdenas muy reveladoras. Muy reveladoras. Creo que es algo que nosotros a lo largo de estos últimos meses recibimos aproximaciones de mucha gente. Gente del Partido Socialista Unido, la oficialista, de personas de las redes, del chavismo, del sistema CLAP que distribuye las bolsas de comida o de las VCHE que son las estructuras comunitarias, incluso de personas con cargos de elección popular que se acercaban a preguntarnos cómo quedarían ellos en una transición. Y nosotros siempre les dijimos aquí no va a haber venganza, nosotros no vamos con retaliación, nosotros vamos a unir a un país, eso no significa impunidad, creemos en la justicia, pero vamos a unir a un país. Y yo creo que estas son voces que están hoy demostrando cómo la situación actual es insostenible y al final tenemos que lograr que Maduro reconozca que es su mejor opción, no solo la nuestra, la suya, es aceptar los términos de una transición negociada. Regina García Cano de AP pregunta, si bien la posición de México, Brasil y Colombia es que todas las partes sigan el camino institucional y apelen cualquier inconformidad en las instituciones venezolanas, la plataforma usted, el embajador González y observadores internacionales independientes sostienen que las instituciones venezolanas son aliadas a Maduro, lo cual es una contradicción porque no son vistas como instituciones imparciales. ¿Qué respuesta han tenido de parte México, Brasil y Colombia sobre esto? Regina, ese es el punto medular, ese es el punto medular. Todos sabíamos que el Consejo Nacional Electoral iba a burlar, a intentar burlar la voluntad popular, pero no pudo, pero no pudo y ese es el hito que cambia toda la dinámica a partir de ahora. Obviamente el Tribunal Supremo de Justicia está absolutamente de rodillas al sistema, pero además hay un tema aquí, no tiene competencia constitucional para abrogarse este conflicto. Aquí quien tiene la obligación en 48 horas de presentar las actas y presentar los resultados es el Consejo Nacional Electoral. Once días después no hay, como te digo, ni un papelito, ni una base de datos en Excel. No han podido mostrar un acta y yo lo repito, ojalá las muestren porque así como nuestras actas que son documentos originales, oficiales, impresos por las máquinas del Consejo Nacional Electoral ese día con las firmas de los testigos y los miembros de mesa, representan la victoria del mundo. Si ellos fabrican esas actas, tendríamos entonces la prueba del fraude. ¿Tiene, Marecorino, una cifra actualizada de opositores arrestados luego de las elecciones? ¿Dónde están? ¿Cómo se encuentran? Son más de 1.200 detenciones que las ONGs han podido documentar. Maduro habla más de 2.000, por lo tanto, allí hay una cifra que nos preocupa mucho porque pueden ser desapariciones forzadas que las ONGs o los medios no hayan podido identificar. Hay 24 personas asesinadas, se los vieron y ya falleció Ángel Mora, un muchacho que el día lunes 29 a golpes, a golpes, hubo que internarlo en terapia intensiva con un muchacho del Estado portuguesa y lo mataron a golpes, murió hace 3 días, 2, 3 días. María José Martínez pregunta, la Fiscalía de Maduro anunció que abre una investigación contra quienes son responsables de la página, los resultados con actas que documentó el comando de la oposición sobre los resultados de las elecciones. Además, contra usted y el mundo, ¿qué acciones va a tomar ante estas nuevas acusaciones? Protegerlos, protegerlos a ellos. Nosotros seguimos haciendo nuestro trabajo. esto ha sido un equipo extraordinario venezolanos que están en el mundo entero que son además los expertos unos cracks en todo lo que es manejo de servidores, bases de datos, aplicaciones, todo el mundo trabajando voluntario. la inmensa mayoría están afuera, yo estoy tranquila por ellos y lo que están aquí están resguardados. Lorenz, además, enviar un saludo, pregunta en el contexto que diste, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Y cuál es la opinión sobre la postura de Manuel Rosales al haber comparecido ante el TSJ? saber si esta comparecencia fue consensuada con otros factores de la unidad o fue individual. La comparecencia de los tres representantes de las tarjetas que apoyaron al mundo fue coordinada y el planteamiento que allí se formuló es el mismo que realizó el presidente electo Nuno González en el sentido de que el TSJ no tiene competencia alguna para dirimir este asunto y que la exigencia debe estar sobre el Consejo Nacional Electoral. Lorenz, los próximos pasos son mantener la presión creciente, el momentum creciente dentro y fuera de Venezuela, lograr que el mayor número de países y gobiernos democráticos reconozcan los resultados del 28 de julio y presionen para una transición negociada en la medida de que exigen y actúan en que se cese la represión. Hay que aumentar el costo de la represión. Muy bien, Erick López nos vuelve a preguntar la opinión sobre la postura de los gobiernos México, Colombia y Brasil que ya has respondido. Gaspar Vela de Milenio dice, ¿cuál es el llamado específico que le hace al presidente López Obrador y ha tenido acercamientos con el INE para transparentar las actas en la elección venezolana? Muy buena pregunta, agradezco mucho Gastón lo del INE, no lo hemos tenido y quizás ustedes nos pueden ayudar a hacerlo. Nosotros le hemos ofrecido a todos los expertos de cualquier país del mundo pero muy especialmente desde luego Colombia, Brasil y México que pueden tener acceso a la información de manera directa que pueden además tener relación con nuestros expertos, con nuestros técnicos para que conozcan paso a paso cómo se construyó todo el proceso y en qué consiste la información y la autenticidad que tenemos. Son múltiples los estudios que se están haciendo independientes por universidades, Stanford, Europa, etcétera, expertos que como hemos puesto a la disposición toda nuestra base de datos, no solamente publicamos las actas el día lunes y martes, perdón, el día domingo, lunes y martes, después colocamos un buscador que te permitía ver de manera agregada los resultados a nivel nacional, estadal, municipal, parroquial y por centro y acto seguido pusimos a disposición nuestra base de datos abierta, de modo que nosotros hemos abierto y entregado todo y nos interesaría muchísimo poder tener una interacción con el Instituto Nacional Electoral de México para que puedan confirmar la vericidad con sus propios ojos de la información que tenemos, estamos absolutamente tranquilos con la información que tenemos y por tanto queremos que todo el mundo la vea y la comparta. Amado Azueta de Latinos pregunta qué le solicitaría al gobierno de México y a los mexicanos, ya la respondiste hace un momento, no sé si quieras agregar algo más. sí, 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 yo quiero yo sí quiero enviar un mensaje a los mexicanos, yo quiero en primer lugar darle las gracias por la forma como han acogido a tantos de mis compatriotas incluyendo una de las personas que más quiero en mi vida que hoy vive allá y pedirles que no nos que nos acompañen en esta hora, es mucho lo que México puede hacer en este momento, yo necesito que los venezolanos que estamos aquí luchando sepamos que no estamos solos, que nos acompañan y desde luego el gobierno mexicano tiene una enorme responsabilidad en esta hora porque tiene el vínculo del canal directo con Nicolás Maduro que le haga saber a Nicolás Maduro que su mejor opción es aceptar los términos de una negociación razonable con garantías para las partes que parte de reconocer el resultado del 28 de julio que todo el mundo sabe cuál fue y que detenga la represión ese es un mensaje muy importante que yo le pido al gobierno mexicano que pueda transmitir que haga respetar los derechos humanos que liberen a todos los detenidos Marta Cotoret del Heraldo de México ¿cómo estás enfrentando en lo personal que te hayan obligado a resguardarte para seguir en la lucha? Marta durante todo este proceso nosotros fuimos entendiendo que esto era más que una lucha electoral o política para los venezolanos se convirtió en una lucha ética por la verdad existencial por la vida y espiritual por el bien y yo creo que eso nos ha dado una enorme fuerza de saber que no estamos solos de que esto es un proceso de verdad que tiene una enorme dimensión espiritual y nos ha hecho superar momentos muy duros que hemos vivido en estos últimos meses terriblemente duros en estos últimos meses y ahora yo tengo una gran serenidad y una gran tranquilidad de espíritu porque siento que hemos hecho lo correcto que mi país que nuestra sociedad cumplió estoy tan orgullosa de lo que hicimos y obviamente consciente de los riesgos enormes quizás lo que lo que más me preocupa en este momento es mi familia mis hijos mis tres hijos que están muy asustados sufriendo mucho mi esposo mi mamá mis hermanas todos sufriendo mucho pero pero al mismo tiempo todos orgullosos de lo que hemos hecho como sociedad y yo estoy absolutamente convencida que vamos a lograrlo que vamos hasta el final hasta el final es hasta el final lograr una transición ordenada y que nuestros hijos regresen a casa César Contreras de TV Azteca tras el apoyo de varios países hacia la oposición en Venezuela y si Maduro rechaza dejar el poder ¿cuál sería el plan de acción y qué diferencias ve actualmente y cuál fue el proceso electoral en 2018? No, esto es una cosa totalmente distinta César es otro momento es otro país es otro régimen como les decía antes Maduro no solamente perdió toda su base social toda toda su base social han perdido también sus mecanismos de control social con la comida las mujeres me decían ¿qué más nos van a quitar? una bolsa de comida pero si me han quitado a mis hijos que se fueron entonces esa capacidad de chantaje ya no la tienen hay un país indignado porque sabemos cuál es la verdad ellos tienen cero absolutamente cero legitimidad lo único que le queda es la fuerza y ahí es donde están atrincherados ahora nosotros tenemos que mantener nuestro movimiento cívico de manera pacífica lo cual no significa débil todo lo contrario ¿y cuánto tiempo va a durar? nadie sabe nadie sabe cuánto va a durar esta fase lo que yo sí les puedo decir es que sí sabemos cuál es el desenlace y el desenlace será una venezuela libre Melissa Cegnini de Cuadratín dice a los familiares y amigos de quienes han tenido han sido detenidos en los últimos años ¿qué mensaje les das? ellos han expresado estar asustados y han preferido dejar de publicar en redes sociales hay muchos muy asustados muy perseguidos son unos héroes yo siempre estoy en contacto con ellos con todos los que puedo y precisamente el día de hoy hemos convocado en todos los estados de Venezuela una vigilia por nuestros presos políticos nuestros perseguidos y por los jóvenes asesinados hoy de 5 a 7 de la noche en toda Venezuela y ahí van a estar muchos de ellos valientemente valientemente mira a mí me ha impresionado lo veo mucho en las esposas en las madres de muchos de nuestros directores de campaña y directores a nivel estadual o municipal que han sido detenidos ¿cómo han reaccionado las esposas? son unas fieras o sea han asumido incluso en muchos casos parte del trabajo que ellos tenían en estos meses de mantener la comunicación y el ánimo sobre todo darle ánimo a los equipos entonces el nivel de resiliencia que hay en la sociedad venezolana es enorme es gigante y si bien hay mucho miedo con razón porque las amenazas son permanentes y los ataques son reales aquí nadie se rinde y estamos en un proceso de reajustar nuestras fuerzas y nuestras dinámicas para poder seguir creciendo en momentos y presión pero protegiendo a nuestra gente Beata Boina espero haberlo pronunciado bien pregunta ¿qué papel han jugado Rusia y China en este contexto electoral? ¿qué tipo de acompañamiento le han dado a Maduro y se han visto el crecimiento de sus actividades? creo que son dos de los principales soportes al régimen así como Irán así como Irán y desde luego Cuba es público es notorio ellos antes lo lo digamos lo hacían más discreto hoy en día no es público y eso es lo único que le queda a Maduro como soporte pero incluso allí en alguno de estos países empezamos yo creo que a evaluar consideraciones sobre la viabilidad de 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 este sistema y este régimen ahora con más razón necesitamos a los gobiernos democráticos hablando muy firme aquellos que tienen además canales con esos gobiernos para que entiendan que el conflicto en Venezuela trasciende nuestras fronteras es decir desde Venezuela operan redes del crimen organizado que se han extendido y que ya están desde Chile hasta Canadá y eso tiene la salvaguarda la protección del régimen venezolano desde Venezuela se ha fomentado el tráfico de drogas de una manera el narcotráfico y otras actividades ilegales que se están extendiendo por la región desde Venezuela se fomenta la desestabilización política en otras democracias de nuestro continente y desde luego la migración que se ha convertido en uno de los desafíos más grandes para los países vecinos incluyendo México de modo que una resolución pacífica y rápida a la crisis venezolana le conviene a todos los países de la región especialmente México gracias gracias María Corina se nos está terminando el tiempo voy a dar paso a dos preguntas más de las que fueron llegando algunas por ejemplo Hatiri Magallanes ya respondió en una anterior pregunta su postura del gobierno de AMLO y también el llamado para México María José Martínez dice María Corina en más de una ocasión ha sido insultada y descalificada públicamente por voceros del oficialismo ¿qué mensaje le daría Claudia Sheinbaum la nueva presidenta del país a partir de octubre sobre la situación en Venezuela a propósito de que México pudo tener dos mujeres candidatas para la presidencia sin ser descalificadas a diferencia de usted que tampoco la incluyen en posibles negociaciones ¿cuál sería su llamado o qué le diría Sheinbaum? Eso es muy importante porque yo creo que en Venezuela estamos en una nueva era las mujeres hemos estado en la primera fila de esta lucha porque hemos entendido que es una lucha existencial espiritual por la familia y la violencia el ataque hacia las mujeres ha sido brutal brutal y parte de la violencia desde luego fue descalificarme entre otras cosas porque soy mujer y yo creo que paradójicamente eso me ayudó porque son tan misóginos que por eso me subestimaron y paradójicamente pudimos ir creciendo y creciendo y creciendo hasta tener la fuerza que tenemos hoy yo le pediría a la presidenta electa de México que escuche a las mujeres venezolanas el dolor que hoy hay en alelo el anhelo compartido pero también la fuerza que sepa que no nos vamos a rendir una mujer una mujer está dispuesta a hacer todo por sus hijos todo a dar la vida por sus hijos y eso es la razón que hoy nos moviliza nuestros hijos nuestra familia y necesitamos de todas las mujeres unidas en esta causa perfecto y vamos a finalizar con Emilia Martínez del periódico Reforma que hace varias preguntas los gobiernos de México y Brasil han dicho que están en comunicación con las partes involucradas en el conflicto post electoral en Venezuela están en comunicación con el mundo y contigo cómo van esas conversaciones también qué decir sobre algunas versiones de que para entablar un diálogo entre oposición y el régimen le pidieron específicamente a usted no participar estarían dispuestos a acceder en ello las fuerzas armadas cerraron filas con Nicolás Maduro y todavía la posibilidad de un cambio en esto que sirve Vladimir Putin y las acusaciones en su contra que además se repite con algunas de las preguntas que estaba faltando por ejemplo Mara Rivera de Enfoque Noticias nos dice qué comentar de los buques rusos enviados a Venezuela esto es cierto bueno fíjense hay muchos rumores y yo prefiero no especular es un tema un momento sumamente delicado yo tengo que ser muy responsable voy a ratificar lo que dije antes nosotros tanto el mundo como yo somos un bloque inseparable y les hemos dicho a los gobiernos de Brasil y de Colombia no hemos podido tener comunicación con el gobierno de México que estamos abiertos a su intermediación así como la de otros países que también están dispuestos a contribuir a avanzar en una negociación seria real efectiva para una transición y en lo que me respecta y los ataques que hemos recibido descalificaciones créanme es un momento donde nosotros nos concentramos yo no caigo en provocaciones no nos desenfocamos lo nuestro es mantener un país con su espíritu de lucha firme consciente de que esto es un momento delicado que implica actuar en múltiples planos uno de ellos es la movilización ciudadana y por eso esta tarde los venezolanos en vigilia estaremos acompañando a nuestros presos políticos y a sus familiares y habrán nuevos eventos y convocatorias en los días por venir así que yo lo que les pido es que por favor sigan con nosotros que entiendan que sabíamos que esto iba a ser complejo y que estamos espiritualmente preparados también estratégicamente organizacionalmente preparados para lo que viene que es tremendamente peligroso y que por lo tanto necesitamos que ustedes alcen sus voces para que cese la represión y para que podamos en paz avanzar por una transición que beneficiará no solamente a Venezuela sino también a México y a toda la región muchas gracias gracias a ti